Según último informe presentado por la Red de Salud San Román, el área de pediatría del Hospital Carlos Monge Medrano podría colapsar debido a la excesiva carga de pacientes por las bajas temperaturas. Hasta la fecha se han registrado 11 muertos por neumonía, dos niños recientemente han perecido a causa del intenso frío, así lo detalló Pérsica Zaperalta Calcina, jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Red de Salud San Román. ¿En serio público se informa de que dos niños más habrían fallecido? Sí, generalmente nosotros lo que hacemos cuando vienen a ser los pacientes sin un certificado médico, hacemos una investigación si es necesario hacer un protocolo de necropsia para poder tener la garantía y la seguridad de que es un caso de neumonía. En todo caso, ¿eso va a pasar a ese día? Sí, esto pasa para que tengamos ese tipo de estudio y la investigación se realice y tendremos ya la información oficial. Asimismo, informó que se viene habilitando el comedor del nosocomio para la instalación de seis cunas para la atención a menores con esta enfermedad por neumonía. Sí, llegó un momento que hubo un colapso, pero nosotros previendo eso con el departamento de pediatría, con el jefe del departamento, tenemos un ambiente que es el comedor, que se ha habilitado ya seis cunas, bueno, si se presenta un incremento, tener donde poder atenderse. O sea, estamos preparados para ese conflicto. En el momento, ¿cuál es el tope de camas que tiene el servicio? Tenemos 30 cabos en el servicio de pediatría. El estado actualmente ocupado es en un 80%.